Por cierto, ¿qué pasó con el tío de anoche? Uno parecido a Michael B. Jordan con el que hablabas en el restaurante. ¿Qué? ¿Tienes su número? ¿Te fuiste a casa con él? A juzgar por esa risa, te lo pasaste bien. Sí. Y me llevó el desayuno a la cama. Es chef de un restaurante con una estrella Michelin. Menudos huevos, Benedict. ¿Fuisteis al Butis anoche? Eso es para tías que quieren ligar con polis. Pero él es un tío, así que no cuenta. También ocurre al revés. Hay un montón de tíos que ven muy sexys a las mujeres de uniforme. Él no era un cazapolis. Si tú lo dices.